buenos días buenas tardes mis amigos amigas de mi canal de youtube les habla jesus antonio arme garzón técnico de duración y la obesidad siguiendo con el quinto vídeo en este caso tenemos una lavadora daeo el anterior vídeo pues explicado paso a paso no como vamos a en este caso vamos a sacar la cubierta para hacer un mantenimiento preventivo el mantenimiento preventivo es sacar el agitador sacar la canasta y hacer una limpieza el anterior vídeo les explique donde iban localizar las electroámbulas como sacar electroámbulas donde iban localizado el capacitor como como es como digámosle que cuando quieran cambiar el cuando quieran cambiar el presóctato y luego yo lo iba haciendo paso a paso ahora qué es lo que va a pretender ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar lo que llama el cableado sí para poder sacar el cableado tenemos que desprender lo que es el capacitor tenemos que desprender lo que los cables que van a la electroválvula los cables que van al sucio puerta para que vamos a sacar el cableado si más adelante ustedes requieran cambiar el cableado por aquí oye motivo si más adelante requieran hacer un mantenimiento preventivo como lo vamos a hacer ahora que es una limpieza de canasta necesitamos sacar el agitador o cambiar el agitador entonces lo que vamos a sacar es independizar completamente la cubierta de la parte superior digámoslo así con el gabinete para que nos quede mucho más fácil después de que este vídeo es templado entonces nos va a quedar mucho más fácil trabajar entonces les estoy explicando digámoslo así paso a paso en este caso pues ya hemos desprendido todo lo que llamamos los tornillos ustedes van a encontrar van a decir si levantamos la tapa si levantamos la tapa ahí vamos a desprender nos queda mucho más fácil estamos desprendiendo el cableado y lo que vamos a hacer es independizarlo completamente ciento por ciento cuando requieran cambiar el cableado revisar el cableado pues en esta misma forma no le quieran cambiar el cableado hacen el mismo procedimiento que les estoy enseñando a ellos ya después ahí lo que vamos a hacer ya 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 sacando el cableado y ustedes pueden ver ahí nos queda mucho más fácil sacando la cubierta superior hay una cubierta superior va con tarjeta y todo entonces nos va a quedar mucho más fácil hacer un mantenimiento preventivo en este caso lo que es sacar el aro sacar la tienda sacar el agitador todo lo que yo pretendo con estos vídeos mis queridos amigos de una forma que usted me colabore en sus clientes a mi canal más adelante vamos a ver varios desarmes de varios lavadores en este caso también vamos a ver me están pidiendo las horas invertir samsung y la vamos a ver bueno mis queridos amigos ya este este procedimiento que vamos a hacer ahora lo que vamos a pasar a hacer es sacar el aro si hay una recomendación que les hago que les estoy mostrando ahí siempre que saquen la cubierta superior traten dejar esta parte en la parte de arriba para que el suicio puerta no se le vaya a torcer ni nada lo que ustedes ven ahí en la luz del led también pues para que no les vaya ningún daño ni nada entonces ahora lo que vamos a hacer con este unillador de estría pues vamos a sacar lo que llama el aro para luego proceder a sacar lo que llama el agitador y luego sacar la tina una recomendación que le hago esto de lavadoras mínimo mínimo tienen que estar haciendo mantenimiento cada tres meses porque porque se pega mucho la tina lo mismo que le ocurre a la lavadora engine y a la lavadora samsung con el tiempo los residuos de jabón vuelven como un cemento y hacen pegar la tina y es mucho más complicado para sacarlo una recomendación que les hago que ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido con este tipo de lavadoras de evo en este caso el cliente nunca le ha hecho mantenimiento esta lavadora ya más de 10 años sí entonces como ustedes van a ver en unos próximos vídeos se van a dar cuenta que siempre fue complicado sacar lo que llama la canasta bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube ahí ya hemos sacado el aro ya después de sacar el aro cuando vamos a en la parte ustedes van a ver en la parte ahí van a tener un tornillo si ahí no trae la tapita con el tornillo vamos a sacar un destornillador de estría vamos a sacar el tornillo para poder sacar el agitador o puede sacar el agitador y ahí ya procedemos a sacar lo que llama hay dos formas que yo le enseñé en el anterior vídeo no cuando es con unos tornillos podemos hacerlo pero ese queda mucho más fácil este agitador casi no es difícil no es difícil bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube en este caso pues ya hemos ya hemos sacado lo que llama el agitador y en un próximo vídeo les voy a enseñar cómo vamos a sacar lo que es la canasta como ustedes pueden ver ahí hace tiempos que no le hacen un mantenimiento preventivo debido a muchas veces la persona por falta de conocimiento digamos así no le hace el mantenimiento entonces en un próximo vídeo les voy a explicar paso a paso en este vídeo pues les explique cómo vamos a sacar el gabinete cómo vamos a sacar el agitador bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube de una forma muy sencilla les he venido explicando paso a paso en este caso como es el desarme total digamos así como el desarme total de la lavadora en este caso una lavadora de ego agradeciéndole mucho por la atención prestada no olviden suscribirse a mi canal de sus antonio armer garzón en el próximo vídeo les estaré explicando cómo sacar la canasta